Música 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 Chicos, la tarima por favor, un poquito menos A ver si estás cómoda, por favor Hola, 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 hola Ambos funcionarios Expondrán a los presentes Las conclusiones de este encuentro Coincidimos con el secretario Ranfield en considerar La misión de paz de Naciones Unidas en Haití Como un ejemplo notorio De responsabilidad regional Con motivo En materia de defensa La cooperación tecnológica Con los Estados Unidos Es muy bienvenida I wish to express my appreciation For your kind visit And underscore the importance And I certainly want to thank The minister and his staff For the fine briefing We received this morning On the work of the multinational force In Haiti I should add that Argentina's recognized leadership In science and technology And engineering Offers another opportunity For furthering our partnership Este encuentro ha finalizado La cooperación tecnológica SaTouche Como no El Polo Trans appliances Habilidad Deja Imagen Dinunn Imagen Gracias. Gracias.